Hey, muy buenas a todos, aquí un nuevo video de LUIS KAMPLAY Y ahora vamos a jugar Minecraft Bueno, pues, vamos a jugar una partidita de Skyward Ya que, pues... Pues, no tengo mucha experiencia jugando Pues, la verdad, me gustaría que ustedes me dijeran ¿Qué tal juego? No, no sé mucho jugar, la verdad No sé casi nada jugar Ese tío me va a matar de seguro No lo sé, no lo sé ¿Vieron? No lo sé jugar Yo no sé jugar Muy bien, bien Uy, chaval, que también me caigan Aquí me matan Ese tío me iba a matar No me ve, no me ve, no me ve No, 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 no Tranquilo, me mata Uh, me mató Ni uno Ni un servidor abierto Todos están cerrados Perfecto Bueno, pues, este servidor Me gustó, chicos Se lo dejaré en la descripción También No olviden Suscribirse, chicos Porque la verdad Suscribiéndose Pues se hace más El video O sea, se hace más Más videos Y pues, así, ¿no? Espero Y se suscriban La verdad Ok Ya compré el kit Dicen Ah, no tengo suficiente Y no para comprar este kit Pero Está bien fácil Está Muy, muy fácil La verdad Que para llegar A aquel tipo Está muy difícil Tengo mi skin Y todo También para Finalizar este video Bueno, no Vamos a finalizar aquí Vamos a poner Dos partidos Dos o tres Ya que, pues Quiero mostrar Como que está el juego Gracias 5, 4, 3, 2, 1 Hicemos la partida Iba a traer En el canal Un video De un troleo Bueno, ya no voy a hacer Dos pulidos Uno No vayan a matar No vayan a matar Uy, chowales ¿Me quieres joder, maldito? No no sabes quién soy yo, verdad? Ah, el tío me va a matar Me mato, me mato, me mato El hijo de perra me mato De veras que De jugador no soy bueno De jugador no soy bueno O sea Como los odio chaval, de veras Y además estos son mapas más largos Mejor vamos al antiguo Vamos al antiguo Y ya que pues no hay nada Vamos a meternos al antiguo En el plugin Ya inició sesión, salí Creo que ya estoy, ok, ya estoy aquí Entro, ok, entro el de dos No sé por qué no me deja entrar Ah, aquí Creo que este es mejor, chicos Este, Skyward Se los dejaré los dos en la descripción Es que me gustó más este Más corto Y estamos en gravedad En mapa gravedad Si te suscribes a mi canal Eso es lo que le iba a decir A todo el mundo que se suscriba Si se suscriben a mi canal Se quedan en mi canal No se vayan No se desuscriban No hagan nada Quédense en mi canal Porque si no se quedan Pues Pues la verdad No van a disfrutar de los videos Que yo subo Además Voy a mandar saludos en Facebook Y en Twitter Nada más que Eso sí Si me siguen Porque Si cruzo este Me siguen No, no, no Si me caigo Me siguen Si cruzo Me siguen Lo mismo Quítate tú Quítate Vamos, Torba Y siguen Por favor Ya que Que crucé todas Es que Chavaleras Vamos a hacer una pequeña Pequeña ¿Cómo se llama? Una foto Una pequeña foto Listo Ok Y ahorita Vamos por aquel Por aquel tío De veras Es que Me gusta romper Más rápido Romper los bloques Que te dan Y Más rápido Todo Ok Mi truco de jugar Mi truco De Jugar ¿No? Este es mi truco De jugar Así yo juego Chicos Así yo juego Si yo juego Si yo juego Nada más se distrae Este tipo Y A que vamos por él Para matarlo Este tío Ya sabe que estoy Me van a matar Me van a matar Me mataron Porque eran dos Dos tíos Contra mí Dos Contra mí No No puedo creérselo De veras Chaval Yo nada más Agarro un cofre Es lo que Si yo siempre Algo Porque Miren Si agarran Un cofre Páganse Como este tipo Que lag Tiene tipo Dime lag Va a morir este tipo Va a morir este tipo No va a morir el otro No sabe quién parte aquí Creo que murió este tipo Se cayó No sé Bueno Ah coño Vamos a ponerlo Obvio Para salir Eh Bueno Vamos a jugar Ya que Pueden No es para Tampoco Ah No Oigan tío No sé por qué Son tan encimosos Aquí O sea Son muy encimosos Yo estoy grabando Y se me encina Misca Blenda Si Después haré trolleos Aquí Pero ya será Después Después de todo Porque Ahorita estoy Muy Pero muy Muy No sé Nada jugar Es lo que iba a decir Tengo un amigo Tengo un amigo llamado Ramiro Que Antes Su canal Era Ramiro Gaimer Gaimer Y Y Y Juego con él Para que lo Conozcan Creo que Esta es la última Partida Ay Aquí Aquí Es lo que no me gusta Chicos Que aquí no me dieron Cofre Tengo que Me meterme Adentro Ahí pongo un cofre Ahí hay cofre Ahí tampoco Qué bueno Chicos Pero Ahí así Hay Tengo que Cofre Adentro Ahí Ya me tardé Dos horas Rápido Ok Dame Cositas Bien Ok Ok Perfecto Y nos va Nos va Nos va Nos va Nos da Vamos A ver Meno Por detrás No más Ok 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 El tío se la buscó Yo le dije que porabuenas Pero No quiso Así que Sería por las malas Eh Bueno Aquí no Aquí tengo huevos Pero Ok Vamos a aquel lado Tíos A aquel lado vamos Tío Perdón por eso que ahorita no sé quién venga Estoy grabando Ya saben que no pueden venir cuando estoy grabando Tu Red ¿Vale? A O ¿Vale? ¡No! ¡Iro Qué idiota el tío, que lag. De veras que me dio un maldito lag. Creo que este tío me va a matar. Me mató. Tenía mejor armadura que yo. Mejor armadura. Creo que murió. ¿Murió? No. Espero que los maten. Espero que los maten. No. 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 Si ganaste una vez, ya no puedo volver a ganar. La última. Y esa sí sería la última. Y la verdad no te lo creo, chaval. No te lo creo. Grabando y malditos. Voy a poner... No sé cómo se llama. Perdón por si me acuerdo con un amigo, pero quise hacer que sean contigo, pero... Voy a poner... Lo sé cómo se llama. Lo sé cómo se llama. Viene la parte. Adiós. No, me mato, me mato por suerte, no, es que esto, no, es que no, yo debo de ir muy equipado chicos, soy muy malo cuando Skyward, díganme en los comentarios que tan malo soy de aquí para arriba, no se, pero yo si iré jugando para entrenar y ser más fuerte que nosotros. Malditos que me matan, bueno, pues acabo el video, espero les haya gustado si lo suscrito, manita arriba, también por el skin y pues nada, nos vemos hasta la próxima, hasta luego, adiós. Malditos que me matan. Malditos que me matan.